En estos últimos años, la industria de la música y de la imagen de los famosos es totalmente una mentira, es una estafa total. En caso de la música, al oír cualquier canción, pensamos de que ese artista tiene una voz espectacular muy bonita entrenada, ¿verdad? Pero si os digo la verdad, hoy en día, no hace falta tener una voz muy bonita, solo hace falta tener un programa llamado Autotune y un ordenador. Muy fácil, ¿verdad? Muchos os preguntaréis, ¿y qué pasa si lo hace? Hemos visto aquí e incluso en YouTube, personas donde cantan mejor que muchos artistas de la música, donde actualmente trabajan, quizás, en la obra, limpian casas o son mecánicos. ¿En vuestra opinión, esto es justo para vosotros? ¿Una persona donde canta genial, ha entrenado su voz, sabe tocar instrumentos, a componer canciones, no se dedica a la música? ¿Esto es justo porque hay cantantes donde hacen trampas, digamos? Creando una mentira y no música, donde le quites su puesto de trabajo en este mundillo. ¿Esto es justo? Quizás no lo entiendas. Has ganado la lotería, te compras un Lamborghini Aventador por 2 millones y después de un tiempo, descubres que solo tienes la carrocería de un Lamborghini original y el chasis motor de un Ford Fiesta. Como sabéis, no puedo poner canciones originales, pero os pondré ejemplos de cantantes famosísimos hoy en día cantando sin autotune. Vamos a escucharlo. Yo me compro un 4-7 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 De acuerdo, soy un director y de mí depende que esta persona salga en mi película. Y te digo, ¿Quieres salir en mi película? Queda conmigo por la noche para lo que sabéis y lo tendrás. Sabes que no tienes talento, pero si tuvieses la oportunidad, ¿lo harías? Piénsatelo. Otro ejemplo, muchos tienen papás con mucho dinero donde les puede conseguir productores, papeles, sobornos al personal de castings o sus papás, son famosos y los introducen. Y es así como el 50% de los famosos hoy en día, en mi opinión, han entrado. ¿Quieres saber más sobre este tema? Os invito a entrar a nuestro canal y buscar más vídeos de críticas. ¿Te gustó el vídeo? Pues un pulgar arriba y suscríbete para no perderte más vídeos. Mientras esperas, pincha aquí abajo del vídeo donde pone Respondalandia, donde te llevará a nuestro canal oficial aquí en YouTube, donde podrás ver más vídeos interesantes. Antes, después de películas, escándalos de famosos, misterios del mundo, vídeos paranormales, muchísimos. Créeme, no te arrepentirás, anímate y pincha a verlos. ¡Hasta pronto!